Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca alemar. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Lidia Maso y Teófilo Lopera Intención de sus hijos. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente aquí para celebrar el gran misterio de la Eucaristía. El momento donde le decimos al Señor que es lo más importante de nuestra vida. Saludamos de manera especial a todas las personas que están cumpliendo años, a quienes se encuentran de pronto con alguna dificultad en alguna de las clínicas, en sus casas o cualquier problema que pueda tener en su salud. Aquí colocamos toda su vida y le pedimos al Señor que sea Él el que los proteja y le regale la verdadera esperanza. Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconciliarnos con Dios. Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Tú, que fuiste enviado a sanar los contritos de corazón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que fuiste glorificado tanto por la vida como por la vida como por la vida como por la vida. como por la muerte del Obispo San Martín, renuevan nuestros corazones las maravillas de tu gracia para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a Tito, querido hermano, recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades que obedezcan, estén dispuestos a hacer el bien. No hablen mal de nadie, no hablen mal de nadie, ni busquen riñas, que sean condescendientes y amables con todo el mundo. Porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, andábamos por el camino equivocado. Éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo. Nos pasábamos la vida haciendo el mal y comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Más, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia, nos salvó por él, nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos cantando. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas Tú. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas Tú. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas Tú. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú vas conmigo. Tu vara y Tu callado me sosiegan. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas Tú. Tu bondad y Tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas Tú. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, unió cielos y tierra en nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida se levanta. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 ale maritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos advierte la palabra de Dios el día de hoy sobre una característica o una actitud que debe de ser muy común en nuestro diario vivir y es la capacidad de dar gracias. Lo que pasa es que la palabra gracias se nos ha vuelto algo muy cotidiano a tal punto que ha perdido su sentido y su profundidad. Entonces nos entregan algo y decimos gracias. ¿Vas a comprar esto? No, gracias. ¿Vamos a tal lugar? No, gracias. Mira, este es tu lugar. Ah, listo, gracias. Y la palabra gracias se nos ha convertido en algo a veces tan casual que ha perdido verdaderamente su poder interior y lo que debe de haber dentro. Hoy hemos escuchado en el Evangelio diez leprosos que se presentan a Jesús. Jesús a ninguno le dijo que lo iba a sanar. Solo les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Ellos fueron y uno de ellos al ver que estaba curado fue capaz de marcar la diferencia y no fue hasta donde ellos debían de ir. Podríamos decir que los otros nueve no obraron mal. Es que ellos fueron a hacer a lo que los mandaron. Vayan al sacerdote. Pero este hombre, inspirado por el Espíritu, fue capaz de devolverse porque entendió que la gratitud tiene que trascender algunas cosas que para nosotros podrían ser normas y exigencias. Así se devuelve y da gracias al Señor. Este hombre nos enseña a cada uno de nosotros el que era samaritano que debemos ser capaces cada uno de nosotros de tomar estas actitudes, esta actitud en nuestro corazón, la capacidad de dar gracias. Hemos perdido esta capacidad porque creemos que todo el mundo nos debía a nosotros. Entonces, si nuestros papás nos regalan un plato de comida en la mesa caliente, no le damos gracias porque es que no, es que es mi papá, mi mamá. Eso es lo que le toca. Entonces, un compañero de trabajo hace bien su labor, lo desempeña y yo no le digo gracias porque es que para eso está él ahí puesto. O tengo un empleado y lo mando a hacer algo y no soy capaz de darle las gracias porque no es que para eso lo contraté. O mi pareja tiene un detalle conmigo y no le doy las gracias. No, es que para eso tengo una pareja, para que tenga sus detalles. Hemos perdido la capacidad de la gratitud porque creemos que todo el mundo está en deuda con nosotros. Hoy el Señor nos está advirtiendo de este problema para que cada uno de nosotros pueda entender que por encima de las dificultades que nosotros tenemos, por encima de lo que la otra persona puede tener como responsabilidades, dar gracias es capaz de reconocer la bondad que hay en el otro y lo bueno que puede hacer por mí. Hoy esta Eucaristía tendría que ayudarnos a construir verdadero tejido social. Tejido social quieren construir muchas organizaciones, ONG, etcétera. Y eso está muy bien. Pero cuando somos capaces de colocar el toque del evangelio al tejido social, lo construimos verdaderamente porque lo hacemos desde adentro. Hoy quisiéramos hacer un llamado a que seamos capaces de dar gracias quizás a las personas que en nuestra sociedad nadie lo hace. Hay personas que barren las calles y por qué no darle gracias por hacer un trabajo tan honorable como cualquier otro y que a veces puede pasar desapercibido. Las personas que recogen la basura, por qué no darle gracias porque está haciendo algo que para nosotros podría ser difícil de tomar. Aquellos que quizás trabajan en el servicio, en la logística, ser capaz de darle gracias porque es capaz de hacer trabajos que para mí no pueden ser tan buenos y yo puedo reconocer su valor y su trabajo. Y así podríamos poner muchos ejemplos. El portero al momento de dar el ingreso a un lugar. El conductor en el momento de llevarnos en algún medio de transporte. Tenemos que aprender que la gratitud tiene que empezar a tocar todas las áreas de nuestra vida. Y finalmente, para que vayamos concluyendo, esto mismo nos sucede con Dios. Le pedimos incansable lo que queremos. Le pedimos todos los días por lo que nos sucede, por lo que sufrimos. Pero a veces no reconocemos que ya es mucho lo que nos ha dado para poderle dar gracias. Hemos creído que Dios está en deuda con nosotros. Hemos creído que nos debe, que nosotros tenemos el derecho de recibir muchas de sus obras y sus milagros porque Él es Dios y yo soy su hijo. Y no hemos sido capaz de abrirnos a la gratuidad de Dios para entender que todo lo que nos sucede es regalo y no castigo. Pidámosle entonces al Señor la capacidad de abrir nuestro corazón, de entender que hay personas que merecen un pequeño reconocimiento con el solo hecho de darles gracias y que lo más importante, que no es por Dios, pero Él todos los días puede recibir nuestra gratitud para que nosotros mismos entendamos el poder tan grande que tiene, que lo refleja en medio de nuestra cotidianidad. Que Él nos ayude a entender el valor de la gratitud y que hoy a través de esta Eucaristía, mientras preparamos el pan y preparamos el vino, podamos darles gracias nuevamente al Señor por los regalos que llegan a nuestra vida todos los días y que nunca nos hubiéramos imaginado. Amén. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de clemencia, derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe que San Martín confesó con la efusión de su espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario de nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Martín, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo, 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 s En nombre del Señor, en nombre del Señor Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección en la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección En especial de Lidia Maso y Teófilo Lopera Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Vamos a cantar juntos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria por siempre Señor Porque tuyo es el reino El poder y la gloria por siempre Señor Amén Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados de la humanidad Ten piedad de mí y de todos los demás Cordero de Dios Danos a todos paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Les aseguro que cada vez Que lo hicieron con uno de estos Mis humildes hermanos Conmigo lo hicieron Dice el Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Oremos A los que hemos sido alimentados Con el sacramento de la unidad Señor Danos en todo perfecta concordia con tu voluntad Para que así Como San Martín Te fue obediente en todo De la misma manera nosotros Nos gloriemos de ser verdaderamente tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta Eucaristía Que este sea la oportunidad para darle gracias al Señor Y que hoy durante el día podamos darle gracias a todas esas personas Que creemos que simplemente hacen lo que tienen que hacer El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre En la alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Tiene el color de la mañana Cuando sale el sol Esa vestida de arcoiris Perfumada en flor Y en su mirada Un cielo azul Es un arrullo Un cielo azul